La actividad de subir un volcán con raquetas de nieve, subir el volcán en invierno, fue una experiencia realmente diferente y hermosa, ya que desde aquí en dos partes caminando, pasas por bosques de coigües, saltos de agua, bosques de ñirre, después bosque araucaria, llegamos a la zona de los arenales y llegar a la cumbre caminando en invierno, es una experiencia realmente distinta, ya que los fríos de una cumbre gélida en invierno, nevada, es realmente preciosa y tener en la cumbre ese glaciar de 14 kilómetros cuadrados, es impresionante. Lo que sí es una experiencia ya de media montaña, alta montaña prácticamente, ya que estamos en la cumbre, un volcán, por lo tanto los fríos que hay arriba, la sensación térmica, es una experiencia totalmente distinta y para la gente que quiere vivir algo más outdoor, se los recomiendo completamente. Gracias.